No hay ninguna duda de que Jamaica es una isla de cultura vibrante y belleza natural que presenta un complejo tapiz de experiencias. Sin embargo, la isla del no problema también tiene aspectos negativos que siempre se muestran en los mensajes que publicitan la belleza de la isla caribeña. La sensación al caminar por la calle es muy curiosa porque en cada esquina te van a estar ofreciendo maric... y maric... en todas sus presentaciones. Para comer, helados, brownies, de todo. Bus local con rumbo a Kingston. Mi hermano anda como loco. Somos los únicos extranjeros, los únicos blancos. Rápido, mi miedo. Bus en el que íbamos iba bastante rápido. El conductor baja toda miércoles. Tengo miedo. Este recorrido explorará las principales atracciones de la isla, su historia, cultura, forma de vida y aspectos que pueden ser problemáticos para los visitantes. Jamaica, conocida por sus impresionantes playas, montañas frondosas y cascadas, cautiva a los visitantes con sus diversos paisajes. Entre los atractivos principales se encuentran Montego Bay, Ocho Ríos, Negril y las famosas cascadas del río Don. La ciudad costera de Montego Bay es una fusión de impresionantes atardeceres, bares panorámicos y cultura animada. Ocho Ríos y Negril, ubicados en la costa norte, son accesibles a través del aeropuerto de Montego Bay, ofreciendo una variedad de experiencias en playas y resorts. Cerca de Ocho Ríos, las famosas cascadas del río Don, ofrecen aventuras de escalada y toboganes naturales. El corazón de Jamaica revela montañas cubiertas de jungle, ríos ocultos y cascadas, contrastando con la costa dominada por playas. Tejido histórico y cultural La historia de Jamaica es una mezcla de raíces indígenas. Taino, colonización española, dominio británico y influencias africanas, todas contribuyendo a su rico mosaico cultural. La lucha por la independencia y su eventual logro en 1962 ha moldeado su identidad nacional. La música reggae, con Bob Marley como ícono, es integral para la identidad de Jamaica. Este género, nacido en la isla, simboliza la libertad y la resistencia, resonando globalmente. La influencia de la herencia afrocaribeña también es evidente en el arte, la cocina y las tradiciones de la isla. Espíritu de la gente. Los jamaicanos son conocidos por su resiliencia y calidez. La reserva inicial de los locales a menudo da paso a la amabilidad, especialmente fuera de los complejos turísticos. Se anima a los visitantes a interactuar respetuosamente con la cultura y la gente local para obtener una experiencia auténtica. Vida en Jamaica. La vida en Jamaica es un contraste entre el lujo turístico y la simplicidad local. Los resorts y playas ofrecen una visión idílica, mientras que la vida cotidiana de los lugareños incluye entornos urbanos y rurales, con mercados tradicionales, comida callejera y reuniones comunitarias formando el tejido de la vida jamaicana. Preocupaciones de seguridad para los visitantes. Aunque la belleza de Jamaica es innegable, es crucial reconocer las preocupaciones de seguridad. La isla tiene altas tasas de criminalidad, incluyendo riesgos de robos y violencia especialmente fuera de las áreas de resort. Se aconseja a los visitantes permanecer dentro de las áreas turísticas, evitar partes no turísticas de las ciudades por la noche y tener cuidado con los objetos de valor. Las estrechas y sinuosas carreteras de la isla y el tráfico por la izquierda hacen que conducirse a un desafío para los visitantes. Algunos turistas han reportado sentirse menos bienvenidos en comparación con los visitantes de América del Norte, aunque esto no es universalmente el caso. Experiencias de los visitantes. Muchos visitantes, incluidos los hispanohablantes, encuentran a los jamaicanos amigables y dispuestos a comunicarse. Interactuar con artesanos locales y participar en actividades comunitarias puede enriquecer la experiencia de viaje. Sin embargo, se debe tener cuidado al seleccionar guías turísticos, priorizando aquellos que son respetables y conocedores. Jamaica ofrece un viaje complejo pero gratificante para aquellos que buscan entender sus dualidades. Desde los ritmos del reggae hasta los desafíos que enfrentan sus habitantes, la isla presenta una narrativa profunda que va más allá de la típica experiencia caribeña. Se anima a los visitantes a abrazar la vibrante cultura y la impresionante naturaleza de Jamaica, manteniendo la vigilancia y el respeto. Jamaica, una isla caribeña de singular belleza y rica historia, se destaca por su vibrante cultura, gente apasionada y paisajes naturales. Profundizar en estos aspectos nos permite apreciar mejor su esencia única, cultura y tradiciones. La cultura jamaicana es un crisol de influencias africanas, europeas, indígenas y asiáticas. Las tradiciones africanas son particularmente prominentes, reflejadas en su música, danza y gastronomía. La influencia europea, herencia del colonialismo británico, se mezcla con las raíces africanas creando una cultura única. Festivales como el Carnaval de Jamaica y el Reggae Sunfest destacan estas fusiones culturales, ofreciendo espectáculos de música, danza y colorido vestuario que son una fiesta para los sentidos. Música, el corazón de Jamaica, el reggae, con Bob Marley como su embajador más famoso, es quizás el mayor regalo de Jamaica al mundo. Este género musical no solo proporciona entretenimiento, sino que también ha sido un medio para la protesta social y política, abogando por la paz y la unidad. El Dancehall, otro género popular, refleja las realidades contemporáneas de la vida jamaicana, mientras que el Sky y el Rocksteady, precursores del reggae, siguen teniendo seguidores leales. Figuras destacadas Además de Bob Marley, Jamaica ha dado al mundo figuras como Usain Bolt, el velocista olímpico y Marcus Garvey, un líder de derechos civiles y precursor del movimiento rastafari. Estas personalidades no solo han alcanzado éxitos en sus campos, sino que también han influenciado y motivado a generaciones tanto en Jamaica como en el extranjero. La gente y su idiosincrasia. Los jamaicanos son conocidos por su hospitalidad y calidez. La vida en Jamaica gira en torno a la comunidad y la familia, con un énfasis en la celebración y el disfrute de la vida. La espiritualidad también juega un papel importante, con una mezcla de cristianismo y creencias africanas tradicionales. El concepto de No Problem refleja la actitud relajada y optimista de los jamaicanos frente a la vida. Gastronomía. La cocina jamaicana es otro aspecto fascinante de su cultura. Platos como el Jerk Chicken, el Aki and Saltfish y los Patties reflejan la mezcla de influencias culturales. El uso de especias y hierbas, especialmente el pimiento Scotch Bonnet, da a la comida jamaicana su sabor distintivo y picante. Desafíos sociales y económicos. A pesar de su rica cultura y hermosos paisajes, Jamaica enfrenta desafíos significativos. La desigualdad económica, el desempleo y la criminalidad son problemas persistentes. Estos desafíos han moldeado la música y la cultura de Jamaica, dando voz a las luchas y aspiraciones de su gente. Turismo y conservación. El turismo es un pilar clave de la economía jamaicana. La isla ofrece una gama de experiencias turísticas, desde lujosos resorts hasta aventuras ecológicas. Sin embargo, el turismo también plantea desafíos de conservación, con la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección del rico patrimonio natural y cultural de la isla. Deporte y orgullo nacional. El deporte, especialmente el atletismo, es una fuente de orgullo nacional en Jamaica. La isla ha producido algunos de los mejores atletas del mundo y eventos como el campeonato de atletismo Boys and Girls Champs son altamente anticipados y celebrados. Jamaica, con su mezcla única de belleza natural, rica historia, cultura vibrante y gente apasionada, ofrece una experiencia inolvidable para los visitantes y una fuente de orgullo para sus habitantes. A pesar de sus desafíos, la isla continúa siendo un testimonio de la resistencia y la alegría de vivir de su gente.